Vamos a utilizar una serie de apps muy fáciles de utilizar y con un gran potencial a la hora de evaluar información. Listly es una aplicación web dedicada a la curación social de contenidos por medio de listas temáticas colaborativas. Nos permite coleccionar, calificar y compartir todo tipo de recursos, ideas, opiniones o debates publicados en internet. De esta manera se establecen rankings mediante votación en los cuales podremos conocer la importancia de distintos enlaces según los usuarios. Lino. Esta herramienta disponible como app móvil y también en versión web permite crear lienzos temáticos colaborativos con notas a modo deposit. Las notas se pueden agrupar por colores lo cual nos sirve para clasificar de un modo visual sencillo puntos de vista diversos relativos a un mismo asunto. A continuación te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones u herramientas que te hemos presentado anteriormente. Te recomendamos que participes en el Hangout o lo visualices en diferido del módulo Evaluar en el cual los tutores compartirán buenas prácticas. Te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que las compartas en el foro del módulo con el resto de participantes. De esta manera obtendremos un amplio repertorio de propuestas.